¡Por lo que sea! ¡Fuera Satanás! ¡Fueron y se está por parte del corazón! ¡Llego bien de día y me he probado en el barrio! ¡Tango a trabajar! ¡No tengo nada! ¡Tango a trabajar! ¡No tengo nada! ¡Tango a trabajar! ¡No tengo nada! ¡Ay, tanto a trabajar! ¡No tengo nada! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!